Hola, hoy vamos a explicar cómo subir un vídeo a Stream y configurarlo para poder compartirlo con los alumnos. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a Outlook para poder entrar desde ahí a Stream. Como siempre, vamos a estos cuadraditos, le damos un clic y buscamos Stream. Le damos un clic aquí y abrimos en una pestaña nueva Microsoft Stream. Ya en Microsoft Stream entramos en Mi Contenido, Mis Vídeos y tenemos aquí lo que sería la lista de vídeos. Esto es muy parecido a cuando tenemos nuestro canal de YouTube, pues es como nuestro YouTube personal. Bien, le damos a Crear y lo que hacemos es cargar el vídeo. Podemos hacerlo desde aquí arrastrando el fichero o directamente en Buscar. Es decir, que se nos abrara el explorador y buscaremos aquí el fichero en cuestión. Lo cargamos. Veis que se va cargando. Le vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, le llamamos string1, que es el vídeo que hemos hecho anterior o es una clase, lo que queramos. Que hayamos grabado, por ejemplo, con Screencast-O-Matic o con otra aplicación. A continuación, después de escribir el nombre, podríamos hacer una descripción con hashtag y lo que hacemos es, podemos dejar el fondo que nos ha seleccionado o seleccionar, por ejemplo, imaginaros algo, pues una pantalla, un rótulo, algo que hayamos preparado. Bueno, pues lo podéis hacer con, en este caso, lo más sencillo que os recomiendo es con PowerPoint. Os hacéis una presentación en PowerPoint y lo recortáis con recortes en Windows. La aplicación recortes, escribís recortes y os sale la aplicación recortes en Windows, que es muy cómoda. Bien, después de haber hecho esa portada, si queréis, pues vienen a continuación los permisos. Bien, entonces, los permisos van a aparecer y lo primero que siempre tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando subimos un vídeo, es que siempre, 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 siempre nos va a poner este vídeo para que lo vea todo el mundo. Si no queremos que todo el mundo, es decir, alumnos, profesores, no lo vean, tenemos que desmarcar esta opción de permitir a todos en la empresa este vídeo. Esto es muy importante. Entonces, si solo lo vamos a utilizar para nuestras clases, pues entonces lo desmarcamos. Le decimos que sí y ya está. Perfecto. Pero automáticamente todos los vídeos que hagamos y que subamos nos va a decir, nos lo va a marcar como para que lo vean todos. Bien. Ahora, a partir de aquí, tenemos, nosotros somos el propietario, no tenemos a nadie para quien compartirlo, pero, por ejemplo, podemos poner el número de clase. Por ejemplo, una clase nos aparecería aquí, ¿veis? O podremos compartirlo con personas concretas, con profesores. Bien. En principio lo vamos a hacer así, imaginaros que con esa clase nos da la opción de mostrar. Si le diéramos la opción de propietario, él tomaría, o sea, los alumnos de esa clase podrían usarlo, podrían emplearlo, incluso borrarlo. Entonces hay que tener cuidado. Mejor dejarlo como mostrar. ¿Qué vamos a hacer después? Después de todo esto, lo siguiente. Le damos a opciones, desplegamos opciones y nos aparecen varias, varias apartados que seleccionar. Tenemos aquí comentario. Yo lo quitaría, sobre todo para vídeos, salvo que fuera una actividad específica en la que los alumnos tuvieran que hacer comentarios personales. Bueno, lo dejamos. Y luego la supresión de ruido, pues siempre viene bien. Bueno, pues si queremos que nos quite el ruido. Vale. Y por último, veis aquí que pone generar automáticamente archivo de subtítulos. Es una cosa muy original, que a lo mejor incluso para las lenguas, para inglés, francés, os podía servir. Que es que genere los subtítulos. Vale. Lo vamos a dejar marcado como curiosidad para que luego veáis cómo funciona. Bien, después de todo esto, lo que hacemos es, veis que le vamos a dar a proceso de carga, parece que ha estado, que ya lo ha cargado todo. Y le damos a OK, carga completa, perfecto. Y le damos a actualizar detalles del vídeo. Muy bien, y ahora solo tenemos que darle a publicar. Perfecto. Después de esto, nos vamos a ir a mi contenido y lo que vamos a hacer es ver cómo ha quedado. Bueno, vemos que se ha cargado aquí el vídeo con el nombre Stream1 y nos aparecen, nos aparecerían, luego cuando lo publiquemos, pues las personas que lo han visto, que esto es interesante, el número de visitas, pues como YouTube, pues el like, si me gusta y los comentarios. En este caso, ¿os acordáis? No sé si lo hemos dejado, pero bueno. Y por último, la fecha. Vale. ¿Más cosas que podemos hacer? Podemos configurarlo, ¿no? Es decir, podemos agregar una lista, podríamos crear una lista de distribución, más opciones, ¿vale? Y por último, lo que vamos a hacer, si miráis aquí, le damos aquí a más opciones, lo que vamos a hacer también es compartir este vídeo. ¿Por qué? Porque si le damos a compartir, veis que interesante, lo que vamos a hacer es copiar este enlace, este enlace le damos a copiar, ya nos lo ha copiado memoria, y lo podemos pegar al, lo podemos pegar a donde nosotros queramos de alguna manera, es decir, lo vamos a copiar en publicaciones de Teams para, o lo podemos poner como un enlace para una actividad, una tarea con nuestros alumnos. Y entonces, eso es lo que nos aparecería. Vamos a de todos modos abrirlo. Nos aparecería aquí. Y nos cargaría, veis aquí, el vídeo. Y luego, una curiosidad que podéis activar, que es el tema de los subtítulos, es decir, que podríais poner, imaginaros que ponemos subtítulos y lo ponemos como automático. Pues, nos saldría, veis, entonces nos sale el subtítulo, como va cambiando, y así lo podéis ver. Bien, bueno, pues esto ha sido todo sobre cómo grabarlo y cómo subirlo a stream. Espero que os haya servido.